pues buenas tardes soy de axiom ser bienvenidos de vuelta a la serie por colonia a tus circunstos holy fury estamos en proceso de restaurar el imperio huendo aunque pensándolo bien han salido los logros y esto es igual grabando a posteriori, entonces esto está tocado quizá molaría hacer lo de fundar la unión es lava pero eso es quizá más complicado bueno quizá podamos intentar de todos modos lo que se vea sea asequible es el imperio huendo siempre he querido fundar el canal y no he podido nunca nos hace un torneo el rey vladislao está mayor ya pero bueno esperemos que sea real y bueno de virtud de ahí como un huestito me está asediando todo el rato en fin, vamos a darle y a ponerle un rato vale para que vamos a palmar nada más empezar ¿no? no hay detrás de una trampa ya ves camina a través de improvisada barricada esquivando por los pelos que le han buscado a los corajidos y empiezan a acercar una vez que ya estás buscando abajo mientras te acelera aunque fallan por escasos centímetros solo los mercenarios a las órdenes del príncipe Poleslao son tan precisos este hombre que le caemos bien pero me gustaría encarcelarlo ¿no? o sea acaba de cometer un crimen tiene un linaje sangre Poleslao el valiente vale 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 de todos modos amigo la has liado es un vasallo poderoso es un vasallo poderoso pero no me importa que sea otro creo que le podemos derrotar las miramos tenemos aliados ¿no? con estas super muertes la reina de membría nos puede ayudar espero lo que sea de pique la mea alianza y cortesana el que hagan este no va a querer su pueblo así que quiere vamos a hacer alianzas con ellos y encarcelaremos a este hombre es bastante poderoso en las órdenes que no son le vamos a dar los vasallos un poco aprisionados ¿de dónde está él? me explico de por qué me explico de por qué la gente de Polonia pero por qué es príncipe es un diasta claro esta era la dinastía original entiendo ¿no? pero él no es heredero quizá lo mantiene sin más bueno quizá haya éxito con el encarcelamiento vamos a darle no estaba claro estaba claro estaba claro eh y es una rebelión importante ¿eh? pero es algo que teníamos que hacer frente a tarde o temprano más si este tipo se quería rebelar vale eh no está entrenando las tropas fallo gordo por mi parte y y estamos debilitados bueno vamos a llamar aliados vamos derrocar el soberano ¿eh? vamos a alzar nuestras tropas uno amigo y la reina de Hungría nos llama un agredo también vamos a alzarlo va ellos van a tener unas dos mil tropas vale el Khan ha aceptado nuestra oferta de alianza nos interesa más la duquesa aquella yo creo que podrá ver duquesa Epiken no es de nuestra dinastía pero está casada con nuestro hijo así que entiendo que sí que vendrá vale llama a las armas y tiene un principio tiene ochocientas tropas que es un poco ah es un ducado por ahí bueno veremos vamos a ver aunque nos echo un poco una mano mmm un día deberíamos estar bien verdad porque aquí ostras tiene los peches negros madre mía a ver una mala puedo sacar algún mercenario para derrotarles que sea lo debo lo que no nos podemos permitir es perder este ah mía si tenemos 1600 tropas vale 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 o sea que no podemos directamente ganar este vale no pasa nada y aquí nos dicen de encarcelar al duque este hermano mmm car complot porque no se terminan los complots solos madre mía no le había dado a la casilla no 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 esto va a ser un duro revés hemos perdido 200 hombres no es lo peor y ahora tenemos que sacar mercenarios unos mil yo creo que podrían bastar como estaba tan poco reforzado nuestro ejército tío bueno ahora los los juntamos y tal pero bueno ellos perderán tropas en la serie alto canciller intentó usurbar mi título este evento es bastante pesado porque te da opción de atentar contra ellos o sobornarlo en fin vamos a tomar la respuesta del evento quien murió mi esposa somos célibes así que tanto nos la casamos la verdad hemos tenido tres esposas cortesana de pavillera blanqueador o sea es muy buena tío la gente de isla es el geas excomundada y cegada ¿no? sí vaya menudo macho ya podría haber intentado sacar alguna alianza por ahí a ver que que puedo sacar de mercenarios que puedo sacar de mercenarios lo pasamos a ver barato, barato, barato mira esto es por ejemplo 150 un coste un coste un coste a ver donde aparecen vamos a juntarlos y espero que ganemos la batalla sinceramente si no podemos tener problemas más encima cuando es nuestra capital eh comandantes no tengo comandantes siempre se van Están sirviendo lo que sea, Raimondio, un poco de mierda los generales, eso nos puede pasar fractura en la batalla, pero bueno, si nos apoyase a uno de nuestros aliados iríamos desde luego sumulados, vamos a recuperar la moral al máximo y luego atacaremos, extorsionar el cofre de oro, tenemos que acumular mil, como que dijo el nacido del príncipe Gonzalo de Polonia y Sibel, están los tíos, la hija de Rika, vale, pues Dalamir, vengan, Dalamir bueno, vale, vamos a ver si nos juntan las tropas, vamos a decírselo, si nos hacen caso bien, si no también, no pasa nada, creo que podemos ganar la batalla, estamos perdiendo oro, tardando en atacar, a ver, efectivamente vienen a reforzarnos, ahora iremos a por ellos, nos han asidado bastante, pero bueno, deberíamos ganar esto, sobrados además, está combatiendo su rey, bueno, el príncipe Bolo se hace, que ya, como le usurpamos el trono, este cagón es pobre, vale, que increíble es la caridad, lo haremos, vale, 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 gran revés, le hemos supuesto, vamos a dejar a nuestros aliados levantando esto, y nosotros vamos a seguir a su capital, que está en alta silesia, deberíamos ganar sin problema, vale, tenemos que reclamar cosillas por ahí, vale, tenemos un gran alcalde, es verdad que habíamos formado una república, pero no está, esta es la nuestra, Gotland, la república de Gotland, o sea que hay una ya, hemos capturado al alcalde, bueno, al alcalde no, no nos ayuda excesivamente, pero bueno, no está mal, podría ser peor, debería perseguirles más incluso y deshacer a los mercenarios, creo que va a ser lo suyo, sí, 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 porque nos van a ir a asaltar por ahí, vale, sí, vamos a levantar este asedio, muy a mi pesar, pero no nos queda mucho dinero, a menos nos desganamos una batalla más, por aquí, cruzaremos vamos a evoluir, bastón, vamos, córred, que no tenemos mucho dinero, vamos a empezar, Leo, nada, venga, da igual, no, no da igual, pero, superizado, no nos interesa iniciar cuanto antes de una batalla, porque es que si no, vamos a perder mucho dinero, vale, este asedio me lo levantan, vale, nos vienen a apoyar, vale, voy a quitar ya a los, no, ¿qué están estudiando aquí, tío? Crusader Kings, los cristianos que peregrinan a la Tierra Santa sufren todo tipo de agresiones y las rutas no son seguras, con el fin de proteger a los peregrinos y salvar Jerusalén para Cristo y los ciudadanos cristianos, su santidad el Papa Lucio II ha autorizado las fuerzas cristianas conjuntas para que lleven a cabo una invasión inmediata, hasta hecho marca el inicio de una nueva era de guerras cristianas de gran alcance, las cruzadas, por fin, haremos alguna cruzada, seguro, pero, eh, quiero primero terminar, eh, darle paz, calma y tranquilidad al reino, para ello hay que asediar a esta Silesia, conversión de Estonia, las tribus de Estonia fueron convertidas al catolicismo, un grupo de sacerdotes enviados por el Kaiser del Sacro Imperio celebró un gran ritual, vale, esto lo vimos también, van a Ciersin, o qué, bueno, da igual, voy a asediar a Silesia, y aquí por cierto los pecheneos también hay que proteger aquí, eh, porque no entiendo qué tipo de guerra es, para hacer un estado tributario, y pinta bastante mal, eh, ellos están asediando, voy a mandarles que asedien, joder, habría que detenerlos, tío, el problema es que son demasiadas tropas, 5.000 hombres, ahora mismo no sé si los podemos hacer frente muy cómodamente, la verdad, los críos se preparan para la guerra, vale, pues tenemos que ir, tenemos que ir nosotros, no hay otra, vale, pues mis hombres están listos, prometemos tropas para lanzar, el tema es que son demasiado rápidas, tío, vale, ahora vamos a ver esto de la cruzada, ahora sí que vamos a acabar la guerra esta rápidamente, es que le he mandado a la de Hungría, mandante enemigo muerto, bueno, bien, le he mandado a la de Hungría y la de Hungría, hasta otras cosas, Varsovia, vamos a asediar a la otra Silesia, ahora sí que sí, vale, pues esta es la nueva interfaz de las cruzadas, y podemos seleccionar nuestro beneficiario, la fuerza total, que ahí la podemos ver, y podemos contribuir con oro y prestigio, vale, no voy a contribuir con oro ahora mismo, porque no tengo, pero bueno, vamos a marcar a Pilar, de Polonia como beneficiario, bueno, porque no, pero esta señora, su descendencia va por otro lado, ¿no? Vale, vamos a intentar tener esta guerra ya, que esto está durando demasiado, quizá, nada, con los peche negros no vamos a poder, Hungría va a ser un tributario, por desgraciado, podemos contribuir, pero, no tenemos dinero ni siquiera para hacer la contribución mínima, tío, me parece violento, que me asedien con 400 hombres, tengo que hacer, por Pilar Pilar Pilar, a ver si, si les pillamos, en el asedio, bueno, es que el suyo va a terminar, vale, 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 vale en marcha ya hacia el sur ni cuál es el objetivo para que venir aquí tenemos barcos ahora que darse una buena vuelta así con este asedio ya nos basta el tamaño y la heredad es de 7 madre mía la dislao cazador de brujas está casada con arpiz y un guía no ha tenido hijos tiempo excomulgada 93% es broma la iglesia quiere organizar la representación de un pasaje bíblico pues es la gloria viva vale aquí les pillamos esto va muy lento bueno es una mía vale 96% y aún así no va a ser es que aquí es un tercero todo el turno macho aquí sacamos un minuto de luz y te vamos a liberarlo si lo liberas venga esto estaría a casa nada los pechenegos hija mía nos han partido el modo este hombre se va a la cama bueno voy a revocar el título millenia diast ¿puedo revocar el título? por favor por traidor vale es un traidor obviamente evocado de pequeñas bonos es el que nos interesa no puedo habilitar títulos o sea no puedo revocar no pero en teoría puedo mmm que raro tío ¿por qué no me deja? nada nada no puedo que pena vale entonces si lo descierro nada ejecutarle nos costaría piedad excomunión vamos a mirar los excomunuarían vale entonces su hija es joven y no tiene hijos y a este no lo podemos asesinar no sé no sé qué hacer tío vale revocaría el título pero porque no entiendo que no me dejen una reforma probablemente me la vayan a aceptar el gobernante tiene plena autoridad sobre la revocación de títulos habilitar la ley para revocar títulos pero la tengo habilitada tío quizá es algo en el legalismo mandato de control religioso herencia regulada en el legalismo en alto administración futbol también centralizamos tío no sé qué cosa más rara ¿por qué no ocurre? pues nada ahí paga la malcomurra que se le va a perder en fin el reino de navarra podemos reclamarlo para nuestro hijo además tiene un heredero ya lo que pasa es que no es muy grande ¿no? el reino de navarra bueno no está mal podríamos reclamarlo en fin vamos a hacer la cruzada ahora eh... tengo cien ducados ¿y tú? te parto de 19 de factos ahora no puedo donar nada que pena dentro de 15 días vale lo que no sé es si va a ser más rápido ir con un barco y rodearlo todo atravesar atravesarlo todo ahora veremos quizá lo suyo sea en barco ¿ha empezado ya? vale ahí estamos en la llamada la cruzada por Jerusalén vamos bien vale tenemos suerte ¿eh? la puedo contribuir ahora vale si vamos a hacer la relación más tarde por si no vale pues llevo unos 3 milones una vez que una vez que una hora que en realidad pero no eh... ya me diis ahora el recorrido que hay un 20 de diciembre que me ha dicho que no es el recorrido que me ha dicho que me ha dicho la gente en... en España cantidad de tropas Pero va a ser este un tercero Vale, lo han hecho un tributario Pero sigue siendo la reina que es lo que nos interesa A ver si... Si tienen un hijo, macho O sea, sería maravilloso Así que tenemos que dejar de un lado nuestras conquistas por un tiempo Contra el matrimonio entre mi cortesana y el rey Jaromir el mal soberano ¿Por qué? No es particularmente bueno Ah, llévatela, me da igual Tres mil hombres, no es lo mejor, pero bueno, yo que sé Eh, van andando, vale, pues vamos andando Intentaremos jugar de forma más o menos estratégica para que nos junta La explicación de búsqueda religiosa se ha notado por el rey, entre otros Esto ha impresionado bastante a Excebor Ahí se mantiene correspondencia Nos hacemos amigos, está vale Pues va a ser enorme el rey, no creo Tienen rebeliones y tal, por lo visto Espero que se nos den un favor Vale, lo que puedo hacer es tratar de aumentar la centralización ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Así va a lo mejor? Yo creo que sí Ya como tres a favor Ahí está jugado Y así yo que sé Ganamos tamaño de redad y limite base Yo es porque no lo tengo Y eso no es que atravesar todo el imperio bizantino No es que se dan estas vueltas Antes miré el ejército papá No, Dios Podría haber movido antes mis tropas ¿Cómo decirlo? De barcos y haber ido hasta el mar Y el malandro Que ahora vamos a tardar un montón Llegan ahora Yo no lo hago No creo que hagamos mucho en esta cruzada Las cosas como son Pero... Vamos a tener al final ¿Cuántos hijos? Cuatro ¿Pilar? ¿Pilar podríamos intentar que volviera? Y hacer un matrimonio Si se lleva algo Pero no creo que Al 18% A ver, bueno Ya está que lleguemos Ah, pero este se ha muerto ¿Qué estás haciendo antes? Aquí está dejo para interactuar Es verdad ¿Dónde está? ¿Está el ruedo? ¿Qué? O sea, está en Islandia quiero decir No es mí No es mí No le puedo decir que vuelva Vuelve conmigo Mira, ya estamos por amatoria O sea, si le damos algo al menos Mira, a Capital vamos a meterlo Mira, si le damos a Capital No le damos algo Si nos extienden así Estos fumadores de hachis Mira, es que a lo que llegamos Ya ves, chicos No es que no Es súper rápida la cruzada Ahora saco todas las tropas Las pintas Vale Y ahora llegan los del último Ha sido más rápido el 100% que nosotros Espero que van a tener 68% No hemos estado en ninguna batalla No es así Una ameaza que tienen muchísimas tropas 22.000 Mira, si le diásemos una batalla ahí grande Porque habremos conseguido La alianza entre el duque Vladislav y la duquesa Cristina Se ha muerto mi hijo En una batalla Qué pena, tío O sea, no era el gran O sea, no era El mejor matrimonio que habíamos hecho Pero, joder, no ha muerto sin descendencia No era el reino Y terminada la cruzada Todos victoriosos Se han concedido al duque de Judas Roque O Botia Y la victoria en la cruzada por Jerusalén Casa Jimena, ¿no? Duker de la ciudad, Fernando Jimena A la vemos, adiós Me dirá que no he contribuido Seguro Pero, bueno, que sé Podemos dar una interacción Especialmente, parece que no me hagan Y no se puede hacer ¿Cómo se dice? No se puede intentar jugar para conseguir Porque eso ha cambiado Esto que es el Sacro Imperio Intentado conquistar Quizás renovado Uy, es un gigante Vale, pues No, no podemos secar Aquí Claro, en reacción a la cruzada Surgen un montón de movimientos Por esta forma La guerra santa por escaldo Quizás por Jerusalén Y ya Pues mucho ánimo Migo defendiendo eso Te va a durar poquito entonces Porque si se apuntan todos los Todo el mundo musulmán en su contra No le va a funcionar muy bien La verdad Hasta cuando teníamos un atrevo Que no me ha fijado En el 1101 O sea, el año que viene Podemos esperar Y así regeneramos las tropas Que tampoco es marcando Quiero hacer defensa del Torreón Está ya muy bien Se van a hacer Estónio Muy fuerte Vamos a ir mejorando un poco Nuestra capital Y que la tengo Muy fuerte Ya va a funcionar Vale Ojalá 200 euros por un favor Me parece Me parece bien Qué pena no es la cruzada Tío Es que es De que está súper lejos Y que hay que llegar No tenemos acceso al mar Y tal y cual Quizás si hubiéramos viajado Hasta Venecia Más o menos Coger barcos allí Se hubiera sido lo suyo Pero así no lo tengo Muy claro ¿Qué tal nos llevamos Con los vasallos? Se me han tomado el tiempo ¿No? Bastante encarcelado Bueno Pero ahora salvo los exiles y tal Y estas se van a morir en la cárcel Van a morir en la cárcel Todos Nos llama Y ya no estemos A vos Y ya no estemos Vale Acabos de trutas Las queremos Poquitas 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 Voy a intentar Mejorar alguna Por aquí Pero prefiero mejorar la cárcel Que el principal Lo que todo esto Debería hacer ¿No? Si Hay dos que no estraron Vale Vale Vamos a quemar Las cosas Es que nada Por ese camino Recto de santidad Hemos llegado Con este personaje Completo el heredero Es que no hay forma Que tenga el niño Aquí obtener un título Y yo te lo doy Nada, nada No se quede embarazada Anonar excomunión Bueno, podríamos hacer ¿No? Hay cuatro mil tropas Ahora sí que le podríamos Plantar cara A los pechones Un bebé hijo nacido El príncipe Gonzalo Este es el segundo ¿No? Esto está Cortando bastante bien Que por cierto Este le podríamos Reclamar La barba Si no me equivoco ¿No? No, ahora no Ok ¿A qué es un ducada ahora? No, nos daría el derecho El papa Pero Sin más ¿Esto en qué fecha era? Haríamos Guerra Santa por Cruterio ¿No? Son dos provincias Vale He conquistado un montón Un montón de tierras Vamos a hacer más muros ¿Esto cómo va? Está cerca Y aquí también Y después torreones Cuarteles, etc Tenemos que hacer Todos los edificios Que podamos Aquí parece que no tienen Mucho más que hacer En el camino de la teología Vamos a Donar dinero a caridad Lo tenemos que hacer Y cumplimos la misión Tenemos un montonazo De puntos Podemos gastarlos En convertir fondados La verdad Este de Yidans Por ejemplo Gran rasgo Clan de este Y vamos a convertir Este otro también La verdad Que en este sentido Viene muy bien Vale Estamos a saco de Pidaz Hemos ganado Una barbaridad De Pidaz Y de Prestigio Una maldita barbaridad Vale Igual podemos ir ya A la verdad Esto todavía no está Y esto es Es que es Regenerable Este alcalde Es muy bueno En nativo Porque es el albón nativo Gana dinero No mucho Si es mensual El donato Se ha puesto en contacto Conmigo Para preguntarme Si me interesa Aprender más Sobre las rosas Al parecer Su último logro Consiste en una variedad Verde oscuro Mezcala con un tipo especial De rosa salvaje amarilla Es fascinante Ay no he terminado De leerlo Un nuevo templo El templo es súper caro Pero lo intentaré Enseguida Veo la obra del hermano Las rosas son una dedicada Muestra de rojo y amarillo Son hermosas Digo Sin embargo Están un poco apretadas ¿Qué importa? Echadme una mano Y creo que podría hacerlo Con si hermano Para la jardinería Vamos a intentar Y investigación cultural aquí Y la trago expira En 50 días Vale Se han terminado los muros Vamos a esperar A que se terminen los muros Y construyamos Nuestro peones Ah desde luego El cofre de guerra Tiene pinta que no lo voy a conseguir Ganamos bastante dinero Sería simplemente Quizá esperar un tiempo ¿No? Tiempo largo Por cierto ¿Qué tal? Vanu es tu amigo ¿Están haciendo la guerra o no? Sí Sí que la están asediando Ya es mayor de dos ¿Te quieres casar? Tiempo Mariel Así que es princesa ¿Te gana algún trazo cruzado? Donación reciente No, no ha ganado nada Metemos Próspera Sí, la verdad que prospera Vale, muros del castillo Perfecto Oh, tenemos varias opciones Ahora Porque el castillo Estaría bien para ganar dinero Caballería pesada Pero bueno Lo mejor es el torreón Casi Así Entonces vamos a darle Eh, ha terminado ya la tregua Vamos a darle caer ¿Qué tropas tienen? Tres mil Ah, nosotros estamos ahí Dije si nos ha ayudado alguien y tal Plutenia Aunque no es la opción de Yadirgia No, no Plutenia Son dos provincias Vamos allá Llamamos a los costillados Y levantamos a los costillados Esto es porque no aportan Cosa más rara, ¿no? Ahí va Aquí me han pillado tropas Y tienen por aquí también Ah, tiene una provincia Uff Otra revuelta campesina Ah, mira Justo les ha salido ahí Ja, ja, ja Qué bueno Pues gracias por limpiarme a los rebeldes, amigo Joder, que tienen por aquí también aliados Uff Siete mil hombres, ¿eh? ¿Quién le ha ayudado? Uff Vale Y a ti si te haces hierro Me van a tomar los hábitos Hombre No es malo de aprender Me caja este hombre Tirano malvado Vale Vale Ay, no lo veo No puedo esterrarle No, no me deja esterrarle Bueno Eh, vamos a ver Una cosilla Sí Vale Por lo que estoy viendo Van a ser siete mil tropas Enemigas Creo que con los aliados Llegamos Se han terminado los muros del castillo Por desgracia Se han ido bastantes, ¿no? A la ruta Y el Khan Eso no sé si va a venir Vale, vamos a desplazar Nos un poco falso Igual tenemos que pedir un préstamo, ¿eh? Para Para sacar Nacionarios ¿Dónde vas, amigo? Hombre, son cuatro mil hombres más Vale, hay mil muros del castillo Lib Algo es algo Zambia Tenemos cien hombres, tío Esta señora Ahí le he dado un bucado Vale Vale, este hombre no se odiaba Así que Está bien Tenemos ocho mil hombres Ocho mil hombres Creo que podríamos ganar Una batalla Si no van juntos Oh, mía Bueno, vamos a meternos ahí Dios Tenemos líderes Malos no Malísimos Vale, vamos a ascender Comandantes Bastante cutres No nos vamos a engañar Pero bueno Has editado Audiencia Para rendirme homenaje Como dice la tradición De un paseo recién nombrado Vale Le conseguimos la audiencia No es fácil soportar la vista Ni por el breve momento De reterno Es una mujer Muy buena Es que presentas Arcei Que te humillamos Nos agarramos tu visita Oh, me alegro de que hayas pedido Vale, te caemos bien Vamos a ser simpáticos No pareces que sientas feliz con la respuesta Espero que mi comportamiento no haya estropeado nuestra relación para siempre Cierrita Os voy a tomar por el culo Que es que te digo, macho Dime que somos amables Vale, otro amigo Bueno, este va a ser tantos amigos Vale Esta es nuestra oportunidad de ganar una batalla Joder, si le dan 5 de oro No puedo gastar En otra circunstancia Probablemente sí Pero ahora no Vale A ver si les ganamos ahí rápidamente Se están moviendo para reforzar Uf, no creo, eh Vale, vale, vale Parece que sí, eh Vamos Reventadles Desde que entren Y ellos están bloqueados Entonces aquí ellos van a sacar 1.500 hombres No creo que les podamos ganar Bueno, vamos a ver qué pasa en esta batalla Es que ya me cortó bien, tío No, no ganamos Nada, nos hemos hecho daño ahí a mitad de batalla Pero no, no, la necesitamos más Si hubiera sido una defensa en cruce de río O algo Ojalá el 4.000 ¿Cuántos daños nos han hecho al final? Eso hubiera estado bien Supongo Bueno, están por ahí ocupados En más guerras, parece Tienen una guerra más por ahí Lo cual es positivo Para nosotros no nos vamos a engañar 131 soldados al mes Nada, vamos a intentar que se desgasten ¿No hay? No entiendo Que tiene otra guerra aquí En el día no me fastidies Sí Otra guerra por Por Hungría Vale Perdemos el rasgo humilde ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Se ha muerto nuestro Otro hijo Te quieres casar con mi nieto Hija mía A ver Este más ha sido el único que ha tenido de sentencia ¿Cuál purga? Joder Pues perdemos al niño en Hungría Tanto que nos hemos gastado en mantenerlo ¿Por qué no puedo casarme con ella? ¿Por qué no puedo casarme con ella? Tengo que anular su excomunión No es que se ha gastado el mundo Vale Vale Estos abandonan la vida nómada Y se establecen No sé Joder Cualquier fruta La que nos va a usar Vale Levanta la excomunión ¿Por qué no me deja en casa? Está poco O solicitado No, pero yo lo que quiero es el ritmo Y aquí nos van a partir la cara Vale Vale Tu en que eres bueno En marciado No has fallado En fin Esta cara no pinta nada Aquí Entonces está un Hungría aquí No lo van a perder Caladas ¿Qué es eso? Vale Vale Pues se me ocurre pedir préstamo A los estudios Es que aun así Esta es una Tienda de tropas demasiado grande Aquí está Ducado de Verona Vamos a combatir Aunque sea Aunque sea estos Parece que son Líderes Y enemigos Todo lo que sea Arrascarles puntos Pero no No van a hacer lo mismo No van a hacer lo mismo Esto no va a hacer lo mismo Eso queda cruzando Esto es un río Tiene un río aquí Esto era bueno Nada, me va a rendir No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido En la negación estábamos con la guardia total. 600 son losos aquí también. Vale, no sé si hayan fluk. Vale, podemos sacar tropas por ahí. A ver si levantan estos. ¿Y si extorsiono vasallos, tío? No me gusta, pero... Igual nos dan dinero. No, es que perdemos el cliente de los vasallos. Es que son muchos, tío. Al final el problema ha sido ese, que son muchos. No, 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 no. Es cristiano, ¿sus? No, 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 no. No, 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 no. No me lo querrás. Ahí unos esponsales. Guadro, guadro. Un tres, ahí... Se me aseba el joven Me vi bastante fuerte para ganar esta guerra, tío Los hemos visto en peores Matrimonio Una cortesa, ¿no? Bueno, esta es bastante buena, concretamente Rey de Croacia Nah, vamos a lo hechazado Bien, cinco mil Cinco mil podemos Más, ahora se empieza en un asedio Tiene pinta A ver si nos viene a apoyar, Hungría Con cinco mil me veo fuerte No, Hungría, ven conmigo No, es que ya no le digan nadie No, no tiene ningún ligamento con nosotros ¿Dónde va, tío? El problema es que últimamente hemos llegado al cien por cien ¿Qué? ¿Dónde está lleno esta gente aquí? ¿Dónde está lleno? Invasión de Hungría ¿No me podrías echar un cabello, amigo? Bueno Venga, no nos vamos a enfadar Es que son cosas cuadramente diferentes Se permiten asaltar Bueno ¿Qué hago? ¿Me dejo el dinero de aquí? Hay que levantar cuatro mil tropas Me ha construido un cien Es que no, no lo puedo permitir Literalmente no me lo puedo permitir A ver, perder lo vamos a perder igual Lo que pasa es que van a ser seiscientos ducados El problema es ese Ay, ¿papo me puede abrir? Y vamos a pedirle a... Nada, es que estoy un poco limpio Le vamos a levantar algo más serio Y sacaremos mercenarios ¿Por qué he perdido oro ahí? No sé si vamos a llegar al cien por cien Creo que no se impone la paz Tío, me acaban de perder doscientos hombres en una serie Noventa y nueve Tengo que asaltar Ya vienen otra vez, tío ¿Cómo han llegado tan rápido? Vale, lo intento Nada, es que aún así en cuanto Es lo que tarda en recuperarse la moral No me imponen la paz Ahí está Pues nada debemos mirar Qué pena, tío Me vi fuerte Me vi fuerte y no salí Está claro Tarreón en cuestión Bueno Estos son más tropas ¿Cómo nos llamamos por el consejo? Porque podría obligar a los nobles a darme más tropas Se me escapa Vale A ver Fanático pragmático es viento de gloria Vamos a comprobarlo A ver Si así a las bravas funciona Uno que no Uno que no Estos están deliberando, ¿no? Vale Les podemos comprar un... El favor Solitar apoyo al consejo Solitar apoyo al consejo No sé si se lo pides Parece que... Voy a apoyar en el consejo ¡Vale! Y lemos aprobado Vale Y lo hemos aprobado el legalismo voy a subir el legalismo ¿no? ah mira, que no voy a subir el legalismo vale, militares, económicos bellezas ha hablado, han ganado ¿no? no estoy tornando la espada del señor que sultano creo que otro de Baviera el bastizazo de segunda se ha casado con tal Michael, de cuatro años perfecto ahora están en guerra estos contra Dinamarca manda narices con las arcas vacías no puede quedar la guerra ese es el problema, pero bueno ¿este cuánto dinero tiene? tiene 200 no me va a dar 200 200 este 50 me podría dar a ver si me he dado 150 por la cara no no tenía pinta de bien el de 50 me podría haber dado pienso que gran forma es una persona más oye, ¿por qué no me hacen señor de la orden? este ya no, ya no, ya no me va a sobrevivir o sea, ya no le voy a sobrevivir vale ahora tenemos 5000 tropas necesitamos más vale, pues nada vamos a dejarlo por aquí gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo, chao chao no 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 no